Que fuerte el ruido, la gran final, uno contra uno, record Que fuerte el ruido, la gran final, uno contra uno, record Que fuerte el ruido, la gran final, uno contra uno, record Que fuerte el ruido, la gran final, uno contra uno, record ¡Oh! ¡Oh! Venga, presenté la pregunta Eso es todo, papi Que si quiero Venga, última respuesta Digo el cine 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 Digo el cine